Tengo muchos recuerdos de la ciudad, los cafés, la música, el amor, y la muerte. Nico, hey! Oh, hola! No esperaba que volvieras tan pronto. Vamos a hablar con ella porque no me acuerdo. ¿Qué tenemos que hacer? Después de los de la puñetera, ah, perdón, nos faltaban cositas por el planeta. Nada, no hay nada. Hay un hombre con una espada y un toro. Entre ellos hay una gema sostenida por un trípode. Hay un hombre trabajando en un telar. El pergamino del caballero lleva una frase en latín. A través de mis enseñanzas verás la luz. Hay una mujer mirando, pero su imagen tiene tres caras feísimas. Vale, pues venga. Yo creo que esto ya lo habíamos preguntado. Y el profesor Pigram. He visto su programa de televisión, El pasado de Pigram. Ha escrito un libro, Las familias de cruzados de Irlanda. Muy bien. Parece el de este. Ah, la gema. ¿Quieres cuidar tú la gema? No, George. Tendría demasiadas tentaciones de venderla. Oh, a la tía. ¿Cómo está con el tema, no? Pues ya está. Yo no sé qué tenemos que hacer ahora. Ya iba a preguntar a su colega. Y nosotros teníamos que ir a no sé dónde. ¿Al aeropuerto? ¿Tendremos que ir a algún sitio? ¿Al aeropuerto? Vamos al aeropuerto. Porque tengo la gema, pero yo no recuerdo otro escenario. Un escenario que necesite la gema. A través de la luz. Está claro que tenemos que coger el trípode. Y colocar la gema, pero... A ver. El museo. O el aeropuerto café de... No, se ha abierto, ¿no? París. Irlanda. No, no, se ha abierto otro. España. ¿Tenemos que ir a España? Qué típica. Típica la España tendremos que ir a algún momento. Vale, París. Único sitio que podríamos utilizar la gema. Otra vez está aquí. Pero ¿por qué no es una gata tan mala? Claro, tú no vas a que te cojo. Tú no vas a que te cojo. Pero, gata bonita. Para eso sí es un gautia. Y este que nada. Perdone, ¿es usted André Lobinó? Este soy yo. ¿Quieres mi autógrafo? No, me dijeron que usted me podría ayudar. ¿Ayudar? Me llamo George Stobart. Me gustaría que me diera su opinión profesional. Bueno. Venga, suéltalo. ¿Qué me puedes contar de Philippe Lebel? Él fue el responsable del exterminio de los caballeros templarios. Ya lo sé. ¿Por qué tenía Philippe tantas ganas de deshacerse de ellos? Principalmente porque quería su tesoro. Tenía unas deudas enormes y una guerra de toda la vida con Inglaterra que tenía que financiar. El problema era que los templarios eran una orden sagrada muy irrespetada. Si los templarios eran tan poderosos, ¿cómo los eliminó el Philippe este? Por supuesto, con medios sucios y poco honorables. El Papa era Clemente V, un francés. ¿Francés, eh? Útil para Philippe. El destino no tuvo nada que ver. Era la marioneta de Philippe. Lo puso ahí para favorecer sus ambiciones políticas. Philippe quería la fortuna de los templarios y utilizó a Clemente para conseguirla. Bien. ¿Cuál era el plan de Philippe? ¿Qué pasó? Se mandaron órdenes selladas por toda Francia. No se podían abrir hasta el día acordado. Ese día era viernes, 13 de julio. Ese es el origen de la superstición sobre esa fecha. Al amanecer, arrestaron a los templarios en toda Francia. Fue la mayor edad en la historia del mundo. ¿Qué les pasó a los templarios cuando les arrestaron? Philippe tenía sed de sangre, así que entregó los templarios a la Inquisición. Como era de esperar, confesaron una lista sensacional y sórdida de blasfemias. ¿Cómo qué? O el tipo de cosas que lees en la prensa basura. Adoración al diablo, prácticas sexuales obscenas, escupir en la cruz cerrada, ese tipo de cosas. Eso le debió dar a sus abogados un buen dolor de cabeza. Si las acusaciones eran ciertas o no, no fue una buena publicidad. La mayoría de los cargos fueron inventados y quemaron a los templarios. Cientos de ellos se declararon culpables y los mandaron quemar en la hoguera. Murieron proclamando su inocencia. Pero seguro que Philippe no tenía pruebas de cargos contra los templarios. Un hombre admite cualquier cosa bajo tortura. La Inquisición fabricó un disparatado demonio llamado Baphomet. Y luego sugirió a sus víctimas que era eso a lo que adoraban. Pero ellos no tenían que decir que sí. Las crónicas muestran un templario yendo a juicio con los dos pies quemados. Con trozos de carne y hueso quemado cayendo de los muñones. ¿No admitirías lo que fuera para acabar con ese tormento? Así que no había nada de verdad en las acusaciones sobre Baphomet. Ni una pizca. Casi todas las víctimas describieron al ídolo de diferente manera. No. Baphomet no ha existido nunca fuera de las mentes enfermas de los inquisidores. Así que Philippe robó las riquezas de los templarios, ¿no? ¡Oh, no! No eran tontos. Las tropas del rey no había ni gasto del tesoro. Y la flota de los caballeros templarios había zarpado. Me gustaría saber tu opinión sobre un manuscrito medieval. ¿Vramán? ¿Lo tienes contigo? No, es demasiado frágil. Y además, hay cierta gente que no pararía hasta ponerle las manos encima. ¡Qué misterioso! ¿Tienes una copia del texto? No hay mucho. Solo unas pocas frases en latín. Tenía la esperanza de que ayudaras a descifrar los dibujos. Sin ver el manuscrito. Eso es trabajo duro. Solo dime una cosa. ¿Qué te sugiere la imagen de dos hombres montando el mismo caballo? Los caballeros templarios. ¿Aparece el sello templario en el manuscrito? Me encantaría verlo con mis propios ojos. ¿Me puedes contar algo sobre los caballeros templarios? Claro que puedo, ojojito. Soldados, diplomáticos, mercenarios, monjes, banqueros... Lo que quieras. Para los templarios cumplían los requisitos. Los templarios eran el mayor ejército de la cristiandad, la milicia de Cristo. ¡Madre mía! ¿De dónde sacaron el nombre los templarios? Del edificio donde fijaron su cuartel general. El rey de Jerusalén les dio parte de una mezquita en el monte templo. Se dice que había sido el emplazamiento original del templo de Salomón. Al principio se conocía a la orden como los caballeros del temple, y luego como los caballeros templarios. André, eres un libro abierto. George, me alegra hacerte de ayuda. ¿Cómo consiguieron los templarios tener tanto dinero? Había una corriente continua de nuevos reclutamientos, muchos de familias nobles. Tenían que jugar un voto sagrado de pobreza, castidad y obediencia. Así que donaban su dinero, bienes y tierras, a la orden. En poco tiempo, los templarios fueron dueños de tierras en Francia, Escocia, Inglaterra, España, de hecho en casi toda Europa. Los pobres caballeros de Cristo se convirtieron en la potencia más rica de la cristiandad. ¿Es verdad que nunca se encontró el tesoro de los caballeros templarios? ¿Quién sabe? ¿Se sabe tampoco de lo que verdaderamente pasó? Y si se sabe, nadie ha hecho pública la verdad. ¿Qué quieres decir con eso? Los templarios se han convertido en mitos, como el rey Arturo de los britanos. Incluso ahora hay gente que dice que los templarios existen. ¿Tú crees que es probable? Para nada. ¿Significa algo para ti el nombre Montfasson? Sí, claro. Fue el espectáculo más espantoso en París hasta la Revolución. ¿Un baño público? Montfasson era el lugar de ejecución de muchos miles. Un oscuro templo de muerte, con filas y filas de arcos, cada una enmarcando un macabro espectáculo. Montones de cuerpos putrefactos colgaban de una cuerda chiriante, mientras los cuervos devoraban su carne. Eso explica la imagen del hombre colgado. Encontré una referencia de Montfasson en Irlanda, en un pueblo llamado Lodgmarn. ¿Lodgmarn? Ahí es donde estaba excavando Pigran. Exacto. Había dejado la excavación antes de que yo llegara. ¿Conoces bien a Pigran? No mucho. Le conocí en una conferencia. Me hubiera gustado hablar con él en profundidad, pero no tuve tiempo. ¿Cuándo fue eso? Oh, fue en verano. Creo que en julio. ¿La segunda semana de julio? Puede ser. Sí, era justo antes del Día de la Bastilla. Así que Pigran estaba en París al mismo tiempo que las otras víctimas. Eh... ¿Víctimas de qué? Nada. Solo estaba pensando en voz alta. ¿Dónde estaba Montfasson? En el noreste, cerca del canal San Martín. Pero ahora ya no queda nada allí. La antigua orca se destruyó durante la Revolución. Un amigo está cuidando el manuscrito. ¿En París? Sí, y no está lejos de aquí. Bueno, llame la dirección y me pasaré a echarle un vistazo. No estoy seguro de eso. A lo mejor debería preguntárselo primero a ella. ¿Una amiga? Sí, es una mujer. A lo mejor fue mi imaginación. Pero he notado una mirada de depredador en sus ojos. De repente, este historiador simpático se ha convertido en el lobo feroz. Este amigo que tiene el manuscrito... Ah, sí. La amiga anónima. Vive en el 3, 61 de la Rue Yarguí. Ajá. La conozco bien. Me pasaré por allí lo antes que pueda. Brutal, ¿eh? Lo vino. George, no me interesa mucho. ¿Te suena este tipo de la fotografía? No. ¿Qué piensas de esto? Es la gema más grande que he visto. ¿De dónde la has sacado? Del botón es del profesor Pigram. ¿Encontró Pigram esto en su excavación? Sí, lo encontró en un castillo templario. ¿Crees que podría ser parte del tesoro templario? Oh, no creo. ¿Qué piensas de este carnet de identidad? Nada. Vale. Vamos a terminar con todo. ¿Usted, reconoces este polvo blanco? No. ¿André, me gustaría estrecharte la mano? George, ahora no. ¿Qué como es que tengo en otra herramienta? ¿Qué piensas de esta herramienta? Es interesante. ¿De dónde la sacaste? De una excavación en París. ¿Bramán? ¿No sabía que hubiera ninguna excavación en marcha en la ciudad? Vale, que me queda esto. ¿De algo esta caja de cerillas? Alamut es el nombre del sitio donde estaban basados los Hassassin. ¿Dónde está? En algún lugar de lo que se llamaba Persia. Me temo que no sé mucho de geografía moderna. El mapa más reciente que tengo viene a África como una colonia inglesa. ¿Qué significa este pañuelo para ti? Nada. Vale, yo creo que aquí ya hemos acabado, ¿no? Porque esto... Gracias por tu ayuda, André. De nada. Luego puedo escoger el tipo de... Aunque yo creo que no... Me falta hacer esto. Esto es ridículo. Vale, no. Supongo yo que quizás... O es un entretenimiento... O parte del decorado, ¿no? Que han puesto esto para rellenar. A lo mejor más adelante tenemos que hacerlo para coger el tripo. Tendremos que ir a ver a Nicole. Hola, Nicole. Hola, Nicole. Hola, Nicole. Hola, Nicole. Hola, Nicole. Hola, Nicole. ¿Cómo se ha hecho esto para...? Perdón, agente. ¿En qué puedo servirle? No debería estar dirigiendo el tráfico o algo. ¿Ha visto el tráfico de París? ¿No? Sí. ¿Y? Podría dirigir el tráfico, el más peligroso después de Roma. O me puedo sentar aquí y disfrutar del sol, la arquitectura y de este soviñón pasable. ¿Qué elegiría usted? Ya, pero yo no soy policía. ¿Qué pasa con el servicio? Voy a pedir la pregunta, monsieur. ¿Qué sabe de los caballeros templarios? ¿Les templarios? Solo que fueron excomulgados en 1312 y colgados por docenas en esta misma plaza. Madre mía, lo que enseñaban en esos días en la academia de policía. No, monsieur, lo he leído en ese cartel de allí. Vale, ah, come on. ¿Le dice algo esta nariz roja? Ajá, una nariz postiza, muy importante. ¿Sí? No, estaba bromeando. ¿Ha visto a este hombre antes? No, ¿quién es? Creo que es un asesino internacional. Ajá. ¿Eso es lo único que puede decir? ¿O? Me estaba preguntando si debería decir que creo que usted es un paranoico internacional. Pero no me pareció de buena educación. Mire esta gema, ¿qué piensa? Cristal, cortado. No, es real. ¿Qué tipo de loco va poniendo una gema sin precio delante de la nariz de todo el mundo? Así que, ¿es cristal o estoy loco? No quería pensar sobre eso demasiado. Mire esto. Ah, un electricista. Mi televisión ha estado haciendo cosas raras. ¿Me la puede arreglar? Lo dudo. Este no es mi carnet. ¿Sabe qué es esto? Es una llave de alcantarilla. ¿Qué le dice esto? ¿Pertenece a una rama extraña de los masones? ¿Sabe qué es esto? Ajá. He leído Mujeres de Hollywood. Lo sé todo sobre ello. Si intentara esnifar esta cosa, se le tapiaría la nariz. Es yeso blanco. Sí, menos mal. Por un momento pensé que tendría que detener de verdad a alguien. Alor, todo el papeleo. No se puede hacer idea. Le gustaría estrechar. Me paré por los pelos. Electrocutar a un poli no hubiera sido inteligente. Hubieran reconstruido la bastilla solo para encerrarme y tirar la llave. ¿Qué piensa de este pañuelo manchado de maquillaje? Encantador. ¿Te apetece ver alguno de mis pañuelos usados? Dios, no. Entonces, guarda el suyo. ¿Eh? Vea, vaya. Se me va a dar con el tele. Oui, monsieur. Aquí estaré. No quería hablar con el grupo. Decía, en francés, alemán e inglés. En 1912, el papa Clemente V disolvió la orden de caballería de los templarios. Y excomulgó a sus miembros por acusaciones de herejía. En los dos años siguientes, muchos de los caballeros fueron colgados en este lugar. Su gran maestro, Jacques de Molay, fue quemado en la hoguera en una isla del Sena. Oiga, oiga usted. ¿Qué cree que está haciendo? Deje esa tapa en paz. Ahoga mismo. Lo siento, no quería estropearla. Aléjese de eso. Vale, a ese, si tenemos que bajar por aquí, hay que distraerlo. Antes de salir de esta zona, vamos a un momento, así puedo entrar. Vamos a entrar en el café. Una vez leí una lista de trabajos con poco estrés. No incluía el trabajo de la policía. Estaba claro que este tipo no había leído la misma lista. Sí, quizá hay que echarle algo, pero de momento no parece que pueda. Un típico café parisino en la acera. La última vez que fui a uno, voló por los aires. Decidí que estaba bien donde estaba. No podemos entrar, ¿no? Había un pequeño grupo de cinco espectadores. Es una cosa extraña. Puedes coger a la gente más inteligente del mundo. Les pones su ropa de vacaciones y... ¡Hey! ¡Presto! Parecen subnormales. ¿Por qué será? ¡Puñón! ¡Hostia! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Hop, ja! Buena, buena. ¡Qué buena! Ah, pues no sé. No me he fijado en eso. Uy, qué fuerte, ¿no? Nada, globo no hace. Vamos para arriba. Fíjate que todavía no hemos terminado de inspeccionar esto, hombre. Aquí hay algo, ¿no? Una fila de bancos antiguos, maravillosamente tallados y con un barniz brillante. Pensé en toda la gente que se había sentado a lo largo de décadas. Aquellos traseros parisinos. Los traseros firmes de jóvenes damas. La carne flácida de los viejos. No era una imagen agradable, así que volví a las damas. ¡Guau! ¡Qué cachondo! ¡Qué cachondo! La tumba de un caballero. Su efigie de mármol yacía en estado perpetuo. La tumba de un caballero. Esperando el día del juicio final. Un caballero. Ahí haciendo compañía a sus compañeros. Un caballero. Ahí haciendo compañía a sus compañeros. Las referencias bíblicas grabadas en el borde de la tumba le guiarían en su camino hacia el otro mundo. Imagino. No, no me ha pasado una. Es el bloque de los bancos. Una fila de... Pensé en toda la... Los traseros... La... No... ¡Guau! No, no me ha dejado. No. No. Yendo despacito. ¿Cómo despacito? Así no guardamos tiempo luego en revista. Una estatua de un caballero portando un bastón y un pergamino. Si la estatua tenía algún secreto, los guardaba muy bien. Un caballero de piedra yacía con toda su armadura de piedra, ojos vacíos mirando al cielo. Un caballero de piedra yacía con toda su armadura de piedra, ojos vacíos mirando al cielo. Una enorme ventana de vidrio... Una enorme ventana de vidrio... Pero por aquí ni nada. Tampoco parece... Bueno, sí, lo de la luz. Espérate. Que decía que a través... A través de la luz... A través de la luz... Pero no veo aquí... A ver si hay algo por aquí para colocar... No hay nada. Un caballero de piedra yacía con toda su armadura de piedra yacía con toda su armadura de piedra yacía con toda su armadura de piedra. Los traseros firmes de jóvenes damas. La carne flácida de los viejos. No era una imagen agradable, así que volví a las damas. ¡Guau! 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 Vale, no tiene sentido, ¿verdad? Pues... Aquí poco podemos hacer más. ¡Me encantaría! ¿Cómo podríamos despistar al... Al polima, los pies de por si a un mosca, a ver si se me ha olvidado algo. Una fila... Pensé en todo... Aquellos... Los traseros... La carne... No era una... ¡Guau! No creo, no creo. A lo mejor tenemos que ver... Es venánico, ¿eh? Porque este no ha abierto esta zona, pero... No parece que haya obra de aquí... Un eco arquitectónico de las orcas que solía haber aquí. Había un pequeño grupo de cinco espectadores. Es una cosa extraña. Puedes coger a la... Les pone... Parecen su... Una vez leí una lista... No incluí... Estaba claro... Hola otra vez. Hola... No hay nada que preguntar, ¿eh? Hasta la vista. Sí, señor. Aquí estaré. Vámonos. Vamos a hablar con Nico, a ver si... Ha ido el otro... Habla. Ahora, ahora vamos a hablar con el comisario. El privilegio vamos a asegurarnos... La verdad es que tú... Utilizas... Una lógica... De apocato. Pero yo... Hemos hablado con este hombre y le hemos dicho que va a venir aquí. Entonces... Por lo bueno... Avisadla. Oh, hola. No esperaba que volvieras tan pronto. Por lo bueno decirle... Supongo yo que se ha abierto un diálogo... Sobre... El Pablo Iglesias. ¿Has descubierto algo más sobre los Caballeros Templarios? Sí. El tipo responsable de su caída fue Felipe IV, el rey de Francia. También conocido como Felipe el Bello. He oído hablar de él. Bueno, en historia se le conoce como Felipe el Justo. Pero dudo que los Templarios le llamaran así. Estoy segura de que André te lo contará todo sobre él. Ya hemos hablado con André, ¿no? Hemos terminado. Vamos a ver... No, no, no. Quita, quita, quita. Me he grabado esto otra vez. Ese es el trípode del... Está bueno. Hay que conseguir el trípode. Bueno, vámonos. No he terminado con André, por lo que veo. Te veré pronto. O André donde le chistaba André. Estaba en el museo, ¿no? Ese es el André. ¿Dónde le chistaba André? ¿Dónde le chistaba André? адцato. ¿Dónde le chistaba André? ¿Dónde le chistaba André? Primero hablamos con él, ¿eh? Perdone. ¿Qué quiere ahora? ¿Está Rosso aquí? Sí, está aquí. ¿Quiere hablar con él? Sí. Un momento, messiah. Es esto, bar, messiah. Insiste en hablar con usted de nuevo. Gracias, Moe. ¿Y ahora qué, messiah? ¿Conoce a un par de maleantes llamados Flap y Guido? Conozco a esos dos desde que terminaron el colegio de educación especial. Guido hace la parte desagradable del trabajo, pero el cerebro de la pareja es Flap. ¿Dónde ha oído hablar de ellos? Me los encontré delante del Hotel Ubu. ¿Ha oído hablar del Dr. Pigram, el arqueólogo? ¿Molly Pigram? ¿El segundo hijo de Lord Barclay Pigram? No sé. Leí acerca de él en una revista. Eso lo dice todo de la eficacia de la rehabilitación. ¿Qué ha hecho esta vez? Ha hecho un importante descubrimiento arqueológico en Irlanda. ¿Conoce bien a Pigram? Tengo conexiones con la familia, pero yo no diría que lo conozco bien para nada. ¿Se llama realmente Molly? Por supuesto que no. Ese era el mote que le pusieron en el colegio. Todos sus amigos y conocidos lo conocen por Molly. ¿Ha oído hablar de los caballeros templarios? ¿El Templier? Por supuesto, monsieur. Su fama está extendida por toda Francia. Nosotros no les hemos olvidado, a diferencia del resto de Europa. Sin embargo, fue el rey de Francia el que les persiguió. Cierto. Eso le conmovió. Bajo su curtida fachada, el hombre era realmente vulnerable. Obviamente, usted es un gran admirador de los caballeros templarios. Eran hombres de mucho honor, monsieur. La florinata de la caballería. No todo el mundo comparte su opinión, inspector. No todo el mundo comparte mi pasión por Bartok. Pero si los templarios eran tan honorables como... ¡Ya basta! No quiero seguir oyendo sus vulgares opiniones, Stobart. ¿Por qué se pone tan irastible sobre los caballeros templarios? Llevan siglos muertos. No debí haber abusado de mi suerte. Quizás sus antepasados eran templarios. Sea como sea, vi una llamarada de rabia en sus ojos como una tormenta de truenos en la lejanía. Los templarios fueron los primeros internacionalistas auténticos. 800 años después y el mundo está todavía fragmentado por tontos nacionalistas que ondean banderas. Lo siento. El globalismo. Van Broken Sport. Globalista. Era un globalista. Vale. Ya está. Hemos acabado con eso. Mirado, ¿no? Era el colega de... Ya estamos a terminar con el poli ya que estamos aquí. Perdone. ¿Qué quiere o...? ¿Ha oído hablar de un hombre llamado Marquette? Sí. Era conocido por el nombre de Topo de Montmartre. He oído que está hospitalizado. Probablemente enviado allí por algunos de sus rivales. ¿A qué hospital han llevado a Marquette? A la clínica Harry Major, en la avenida de Saint-Héry-Saint. ¿Por qué se llama Marquette? ¿Cómo es Topo de Montmartre? Porque vivía en Montmartre, supongo. Sí, pero ¿por qué Topo? No lo sé. Quizás estropelleaban los jardines de la gente. Vengo a dar parte de un asalto. Sí, monsieur. ¿Dónde está la víctima? Yo soy la víctima. Un par de delincuentes me han molestado. Ya veo. ¿Y dónde tuvo lugar este supuesto asalto? A la salida del Hotel Ubu. Me detuvieron cuando salía y me registraron los bolsillos. ¿Podría descubrir a los sospechosos, monsieur? Uno parecía un gorila y el otro parecía una comadreja. Sus nombres son Flap y Guido. Bon, esta vez los atraparé. ¿Qué va a hacer con respecto a Flap y Guido, sargento? Voy a machacarlos, monsieur. Llevo años esperando tener algo contra ese par. Ahora ha llegado mi oportunidad. Ya les enseñaré. Y también al inspector. Gracias, sargento. Gracias por tomarme en serio. Me limitó a cumplir con mi deber, monsieur. ¿Conoce a un hombre llamado Khan? Es un tipo con pinta sospechosa y con una cicatriz en la mejilla izquierda. No, monsieur. ¿Tiene ese hombre alguna relación con la bomba del café? Sí. Y creo que Khan era el nombre que utilizó cuando alquiló el disfraz de payaso. ¿Está Rosso aquí? Sí, está aquí. No, me cago nomás. Pensé que era algo de diálogo. Realmente no. Sí, sí, sí. Tenemos que hablar con él. Faltaba algo el diálogo, ¿no? Cabrera se ha ido, pero creo que faltaba algo. Más rapidito. Marchó. Es esto va... Gracias, Moué. Acalborota. ¿Y ahora qué, monsieur? ¿Ha oído hablar de un hombre llamado Marquette? Jacques Marquette. ¿Marquette? Conozco bien el nombre. Está fichado por supuesto chantaje, secuestro, provocación de incendio y ropa de obras de arte. Un todoterreno, ¿eh? ¿Cómo es que está suelto? Su bravura solo puede compararse a la habilidad ante el juez de su abogado. ¿Qué piensa de esto, inspector? Sorprendente. ¿Cómo es que tiene una piedra como esa? Me la dio un hombre en un bar de Irlanda. ¿Reconoces la gema? No me resulta familiar. Si una joya como esta fuera robada, lo sabría, seguro. Vale, pues ya está. No, el yeso, ¿no? Este polvo es yeso. Digamos que eres bueno. Vale, pues. Hasta la vista, inspector. Creo que se ha abierto el hospital. A ver si podemos ir a ver... Adiós. A ver, a ver... Museo, aeropuerto, hospital. Hospital. El viejo edificio había conseguido mantener algo de su grandeza original. Las añadiduras modernas quedaban como una gorra de béisbol en una estatua medieval de un santo. No se veía al personal de la ambulancia por ningún sitio. Me sentí un poco culpable cuando intenté la puerta, como si fuera un ladrón de tumbas. Agarré el pomo con un temblor involuntario de la mano y tiré. La puerta estaba cerrada. La puerta estaba cerrada. La mujer se las apañó para parecer agobiada y con mucho trabajo, aunque no parecía estar haciendo nada. Perdón. Perdón. ¿Sí, monsieur? ¿Es esta la clínica Hagenmeyer? Así es. Pensé que era un vivero. Ah, las plantas. Fueron idea mía. Un poco de verde para evocar el espíritu de la naturaleza. ¿En qué puedo servirle? No tiene mucho trabajo, está... Ocho y sí. Está súper aburrido. Vengo a ver a Jack's Market. Oh, sí. ¿Es familiar de nuestro cliente, monsieur? Bueno, soy su... hermano separado, hace tiempo. ¿Un hermano con la mitad de año, su nombre diferente y con acento americano? Sí, la gente siempre dice eso. Yo le echo la culpa a mi madre. Nos separaron cuando éramos muy pequeños, después de una equivocación en la guardería del centro comercial de Auckland. No he oído nada tan ridículo en mi vida. Me imagino que no. ¿Entonces puedo ver a Marquette antes del funeral? Con esa actitud no va a llegar a ningún sitio. Mis instrucciones son muy claras. Nadie puede ver a Marquette. Así que a no ser que pueda probar que es familiar o amigo cercano, aquí está perdiendo el tiempo. ¿Ha tenido Marquette la visita de un par de delincuentes? Espero que no. ¿Puede describirlos? Un tipo blanco que parece una comadreja y su amigo, el gorila. Parece que se han escapado del zoo. ¿Ha visitado a Marquette un hombre vestido de payaso? Oh, no. ¿No ha visto a un hombre disfrazado? Bueno, está Teodoro el oso. Viene todos los jueves para entretener a los niños. Yo creo que les asusta, con ese disfraz tan malo de oso. Si tuviera que estar en la cama con tubos en cada orificio, sería la última persona que querría ver. Ha dicho. ¿Qué le sugiere esta gema? Le aconsejo que no la vaya enseñando por ahí. El seguro del hospital no lo cubriría si se la robaran. ¿A qué le recuerda esta nariz postiza? Yo voy a gastar loto. Es una nariz de payaso. Eso es. ¿Por qué no me deja en paz y se va a molestar a otro? Pues macho, es que tenga que repetir esto con todo el mundo. Me gustaría estrecharle la mano. No sea fresco, joven. Vale. Gracias por su ayuda, mam. De nada. A ver, dice que es demostrar que somos familiares. Hola, me llamo George Stobart. De verdad. Si quiere una cita, vaya a ver a la recepcionista. Estoy buscando a un tipo que se llama Jacques Marquette. ¿En qué departamento trabaja? No, es un paciente. Ya veo. Se da cuenta de que hay una política estricta sobre las ahorras de visita, ¿no? Esto es importante. Tengo que hablar urgentemente con Marquette. No hacemos excepciones a las reglas. Es una cuestión de vida o muerte. Que este hospital vaya como la seda es cuestión de vida o muerte. Por eso tenemos reglas. Creo que debería advertirle que Marquette no es lo que parece. Explíquese. Está aliado con un puñado de tipos que quieren dominar el mundo. ¿Dónde rías? Además, los empresarios de Marquette han pagado por adelantado una de nuestras habitaciones privadas más exclusivas. ¿Cuál será? ¿Me podría decir quiénes son los empresarios de Marquette? Por supuesto que no. Vale, eh... Yo creo que no hay que enseñarle... Tengo que dar esta... A lo mejor él puede explicar su significado. Mi querido amigo, ahora mismo Marquette tiene otras cosas en qué pensar. ¿Cómo qué? Como en su catéter, por ejemplo. Gracias. El tipo parecía estar practicando su aire de autoridad. Hoy estaba ensayando su mirada fulminante. La cara lozana de hombre joven estaba llena de entusiasmo y ansia. Me imaginé que acabo de salir de la universidad. Pues está más aburrido, tenés el menchufado. Hola, me llamo George Stobart. Encantado de conocerle, sir. Llámame George, si quieres. ¿Seguro? Sí, ese es mi nombre. Mi nombre es Benoit, pero todo el mundo me llama Bunny. ¿Banny? ¿Conejito? Sí, solía tener esa manía cuando era pequeño. No lo comentes, Benoit. ¿Sabes algo de un paciente llamado Marquette? No, señor. No sé mucho de ningún paciente. Nunca he encontrado a un médico que admita que es simplemente humano. Solo estoy de práctica, señor. Estoy seguro de que me haré con el control de la situación. Vale, no creo yo que esté... A ver, voy a intentar a ver si me puedo colar. A ver qué me dice esto. Puedo entrar ahí como... Bueno, pues vaya. No nos enseñan nada. Será que como no sabemos la habitación... Mira, no ha salido nada. Empieza, da vuelta y luego salir de ahí. Ya está. Vale, bueno. A ver si hay alguna cosita por aquí. Algún objeto... Un documento, ¿no? Tendríamos... Tendríamos... Perdóneme, señor. ¿Puedo tener el honor de estrecharle la mano? No, no puede. No promuevo el contacto físico entre el personal. Pero suena a música. ¿Por qué suena a música? Yo creo que hay que... Perdóneme, señor. Señor, reconoce esta nariz postiza. No, no la reconozco. Suena a música. Entonces, vamos a hablar con él, ¿eh? Entonces, vamos a ir gastando el diálogo. No, señor. No le reconozco. Vale. La gema... No, no. ¿Premite algo el nombre de Thomas Merlin? No, no me dice nada. Significa esto. Dios mío. Es exactamente lo que necesitaba para mi última operación. Sí. Tuve que improvisar con una aguja de hacer punto y par de corchos. Ojalá le hubiera tenido a mano en ese momento. Mi paciente hubiera dado su brazo derecho por tenerla. Pero, o sea, ¿en serio? ¿Ha oído hablar alguna vez del Club Alamut? No, señor. Significa algo para usted. No, señor. No pretendo conocer el trabajo de un farm... Pero, ¿por qué suena a la musiquita? No, no puedo. ¿Qué piensa de eso? Interesante. Pensé que sabía todo sobre el cuerpo humano, pero esto puede conmigo. Si fuera usted, mandaría a analizar esta muestra. ¿Eh? Gracias por su... Pero, ¿por qué habrá hecho una música? ¡Ey, Benoit! La colega de... De boni. No hay necesidad de gritar. ¿Qué quiere? Estréchame la mano, Benoit. No creo que sea una... ¿Y eso? Dermatitis. Yo no tengo... Yo sí. ¿Qué significa eso? ¿Es... ¿Es una descarga nasal, señor? No, es... ¿Has oído hablar del Club Alamut? No, señor. ¿Qué te sugiere esta...? ¿No es la que se usa para separar las costillas de los pacientes cuando se explora el abdomen? Espero que no. ¿Has oído hablar de un tipo llamado Merlin? No, señor. ¿Te dice algo...? A mí nada, señor. ¿Reconoces al hombre de la fotografía? No, señor. No lo he visto nunca. ¿Te dice algo...? No, nada. Vale, pues ya está. Te veré luego. Bien. O, pues vamos. Pero tiene que ir la casada, ¿eh? Uy, monsieur. Voy a gastar todo el diálogo. ¿Se le ocurre para qué puede servir este pañuelo grasiento? Supongo que se podría usar para engrazar un pavo asado. ¿Qué? ¿Cómo no? Me gustaría estrecharle la mano. No sea fres... ¿Se le ocurre para algo? Tengo alergia al yeso. Oh, ya. ¿Ha oído hablar del Club Alamuz? No. Suena romántico, ¿verdad? El tipo de sitio en el que te dan sombrillas y vícaros. ¿Eh? ¿Y eso es romántico? ¿Qué le sugiere esta herramienta? ¿Es un detector de grietas? ¿Eh? Los exploradores en el polo los usaban para pinchar la nieve. Ah, no. Mire este carnet de identidad. Así que es Merlin. Marqueta ha estado preguntando por usted. Ah, mira. ¿Era esto? Sí. Estaba gritando su nombre cuando lo tojeron aquí. Ahora, déjeme ver. Si no me equivoco, estaba en el ala B12. ¿Para qué hacer el diálogo en toque? Le han trasladado a... Madre mía. Está en el ala J2. ¿Y esa es? El ala de la enfermera Grendel. Bueno. ¿Qué hay de malo con la enfermera Grendel? Lleva el ala como si fuera una prisión sudamericana. Mantenerla bien disciplinada no es un crimen, ¿verdad? ¿Bien disciplinada? En la escala de disciplina y castigos dejaría al Marqués de Sade en ridículo. Todo. Pero todo se hace con una rutina estricta. A las seis en punto suena el despertador. Seis y diez. Movimientos intestinales. Y pobrecito del que no tenga resultados. Sus pacientes son como los perros de Paulot. Suena como una pesadilla. Peor que eso. Si la enfermera Grendel es tan mala, ¿por qué la toleran las autoridades? Es como si formara parte de la decoración. ¿Quiere decir que lleva mucho tiempo aquí? No. Lo que quiero decir es que no hay un hombre en la clínica que no se haya enfrentado a ella. Me empezaba a hacer una idea. Esta mujer estaba celosa. Con una gran C mayúscula. ¿Dónde está el ala de la enfermera Grendel? Al final del pasillo a la izquierda. Tuerza a la derecha en el cuarto de baño de los médicos. Y otra vez a la derecha en el salón de café para los ejecutivos. Pase la sauna de los administradores. Bueno. Y tuerza a la izquierda al final. Eso es J2. Y buena suerte. Gracias por su ayuda, mam. De nada. Aunque parezca tontería, hay que hacer las cosas por sistema. Cada vez que llegamos con un personaje, gastar el diálogo, pero hasta con la objeta. Hostia, no, ¿has oído por donde le llevo hoy? A la presión por este, ¿no? Ahora. Mira dónde venía ese horrible sonido que retumbaba en los pasillos. Era una pulidora industrial, con un tipo extraño arrastrándola. Parecía muy feliz sin razón aparente. Parecía muy feliz. Habla con él. Hola. ¿Qué es eso? He dicho hola. Ah, hola. Quiero hablar con usted un minuto. El mismo todo. Eso es lo que pensaba que diría. No se ponga tan triste. Por muy mal que se pongan las cosas, no dejo que la vida me pueda. Ah, ¿sí? ¿Cuál es su secreto? Pero sí es muy fácil. Lo único que tiene que hacer es sonreír y silbar esta cancioncilla. Si se pone a silbar, le rompo los dientes. Vale. De acuerdo. ¿Buah? ¿Sabe dónde puedo encontrar a un paciente que se llama Marquette? No. No puedo entrar en las salas con el señor brillante. ¿Ha visto algún personaje sospechoso rondando por los pasillos? No, señor. No lo he visto. Pero no tengo nada de qué preocuparme. ¿Qué es eso, señor brillante? ¿Te ocuparías de los tunantes? Estoy seguro de que lo harías. Con un amigo como él, no tengo miedo de los opresores. Debe ser un gran consuelo. Sí que lo es. Por casualidad, ¿el señor brillante es su máquina pulidora? Por favor, no le llame así. Es más un amigo que una máquina. He tenido al señor brillante durante tres años y no me ha decepcionado ni una vez. ¿Cómo ha podido coger tanto cariño a una pulidora? Le he dicho que no le llame así. Tiene nombre, ¿sabe? Ah, sí, señor brillante. Es solo que... Cree que es extraño, ¿verdad? No, yo... No me importa. El resto del personal cree que estoy chalado. Les he oído criticando a mis espaldas mientras le doy al señor brillante su paseo semanal. Lo que sea que tiene con esta especie de fregona de metal parece algo noble y bueno. ¿Sí? Oiga, no todos los días me encuentro con alguien tan loco como yo. Esa frase es gracosa. Conoce a una enfermera que se llama Grendel. Claro que la conozco. ¿Está de servicio hoy? Sí, al final del pasillo, a la J2. Bueno, por si las moscas vamos a estar al diálogo. ¿Es policía? No, es una nariz de payaso. No de policía. ¿Cómo? Le he enseñado el carnet de electricista y se ve que el marqués de ese me ha mencionado. Y me lo ha pasado. ¿Reconoce al hombre en la fotografía? ¿Quién es? Eso es lo que le estoy preguntando. ¿Le ha visto antes? ¿Cómo lo voy a saber? No me ha dicho quién es. Mire la foto. Sí, vale. ¿Y ahora, le ha visto antes? No. ¿Qué piensa de esto, Sam? Uy, madre. ¿Qué es? Una gema sin precio, encontrada en un castillo medieval en Irlanda. Lléveme al ala de Marquette, y es suya. Yo no llevo joyas. Si esta gema fuera suya, podría comprar cientos de señores brillantes. No digas tonterías. Solo hay un señor brillante. ¿Reconoce este pase? No, debería... No, pero me pregunto si ha visto a un extraño enseñándolo por ahí. No, señor. Pero si lo viera, el señor brillante se ocuparía de él. ¿Les serviría esta herramienta para...? No, señor. El señor brillante no tiene piezas recambiables por el usuario. Lo que sea que signifique... ¿Reconoce esta caja de cerillas? No, con las cerillas no se juega. Ya lo sé, pero... La gente se hace daño cuando juega con cerillas. Sí, claro. Y acaban en el hospital como la mujer hamburguesa. Estaba tan quemada que no sabían si usar vendas o cebolla. ¿Reconoce este polvo? ¿Es caspa? Pues no. ¿Parece caspa? Es yeso. ¡Ugh! ¿Le gustaría estrecharme la mano? Si no le importa, no. Hasta que me haya lavado. Se puede coger cualquier cosa en un hospital. ¿Como enfermeras, no? No, señor. ¡Bichos y germos! ¡Qué chica tiene el juego, eh! Algunos son así... Pero... ¿Qué sugiere este pañuelo? ¿Está resfriado? Lo que necesita es vitamina C. Y una ropa de aceite de máquina. ¡Coño! ¡Hasta luego! ¡Vale! ¡Cuídese! La puerta no tenía ninguna señal o cartel. Ni ningún tipo de identificativo. ¡Oiga! ¡No pu... ¿Por qué no? Soy el responsable del contenido de ese armario. Vale. Yo creo que tenemos que ir por aquí. ¿Qué? Ah, pues no. Por ahí no, eh. No. No, por ahí no. Al final del pasillo... A la izquierda ponía... Así que puede ser que sea por aquí. No, pero aquí tampoco. Yo creo que es una combinación. Me lo ha dicho antes al camino, pero... Al final el pasillo a la izquierda... Al final el pasillo a la izquierda... Sí, pero se supone que no debería estar aquí. Tenemos reglas estrictas para las horas de visita. No puede hacer una excepción. He venido desde California. Tiene que hablar con el doctor. No puedo esperar tanto. ¿Qué pasa si estira la pata? Aquí no se puede hablar así. Aquí no se puede hablar así. Esto es un hospital. Tendrá que marcharse. ¿Tiene en este ala a un paciente que se llama Marquette? Oui, monsieur. Está en la habitación privada al final del ala. Se le ha colocado en aislamiento estricto. ¿Me puede decir cómo está mi hermano, no? Claro, monsieur. ¿Cómo se llama? Jacques Marquette. Déjeme ver... Está satisfactorio. Me habían dicho que se estaba muriendo. Bueno, sí. Se está muriendo. Pero el doctor ha descrito su estado como satisfactorio. Es una mejora comparado con ayer. Oye. ¿Sabe quién ha pagado la habitación de Marquette? No, por supuesto que no. Un tratamiento preferencial como este debe costar un riñón. Eso no es mi problema, monsieur. ¿Tiene algún payaso en el ala? Pero... Sí tenemos uno. Un payaso profesional. Seguro que alegra este sitio. No mucho. Monsieur Boasí está en coma desde hace tres meses. ¿Qué le pasa a Boasí? Sufrió un grave accidente. Una acrobacia tonta con un monociclo. Su estado actual se debe a un choque postraumático. No es probable que haga el payaso otra vez. No hay mal que por bien no venga. Vale. Vamos a terminar con esto. ¿Reconoce esta nariz roja? Ay, qué pena. No creo que la vaya a necesitar más. ¿Quién? Monsieur Boasí. El payaso comatoso. ¿Reconoce algo de esta fotografía? No, no lo reconozco. ¿Le dice algo esta gema? Es muy bonita. Pero no la he visto antes. ¿Conoce a Merlin de Electronica Gruber? No, no le conozco. ¿Le dice algo esta herramienta? No la reconozco. ¿Le dice algo esto? El Club Alamut es la primera vez que lo oigo. ¿Le sirve para algo esta? No, no me sirve. ¿Le gustaría estrecharme la mano? Bueno. Vale, déjelo. De todas maneras, tampoco quería usarlo con ella. ¿Reconoce este pañuelo? No, pero me parece un riesgo para la salud. Lo he estado llevando durante días y estoy bien. Tengo el bolsillo un poco húmedo. Gracias, enfermera. Vuelva a la hora de visita, Messier. Gracias. Me hecha, ¿no? ¿Cuándo es? Me hecha. El segundo martes de cada mes. Tendremos que hablar... A lo mejor la cara de un sirviente tan increíblemente feliz me había hecho sospechar demasiado. Quiero decir que sabía que era mi imaginación, pero el agua sabía... bueno, extraña. A lo mejor la cara de un sirviente... Quiero decir... Supongo que el refrigerador de agua era para la gente que se pierde en los pasillos. Era una figura de mármol a tamaño real de un tipo con una túnica. El escultor había intentado darle un aire de autoridad y preocupación paternal. A mí me parecía solo... como si estuviera... estreñido. Era un ejemplo clásico de funcionalismo. Como una de las primeras naves espaciales soviéticas. Casi esperaba que saliera de repente un mono o un perro. No, pues vamos. Lo tenéis en la casa, ¿eh? Uy, monsieur. Voy a gastar todo el diálogo. ¿Se le ocurre para qué puede servir este pañuelo grasiento? Supongo que se podría usar para engrasar un pavo asado. Me gustaría estrecharle la mano. No sea fresco. No sea fresco. Tengo alergia al yeso. ¡Oh, ya! ¿Ha oído hablar del Club Alamuz? No. Suena romántico, ¿verdad? El tipo de sitio en el que te dan sombrillas y vígaros. ¿Eh? ¿Y eso es romántico? ¿Qué le sugiere esta herramienta? ¿Es un detector de grietas? ¿Eh? Los exploradores en el polo los usaban para pinchar la nieve. Ah, no. Mire este carnet de identidad. Así que es Merlin. Marquette ha estado preguntando por usted. Ah, mira. ¿Qué era esto? Sí. Estaba acreditando su nombre cuando lo tojeron aquí. ¿Qué había que ir a eso? Déjame ver. Si no me equivoco, estaba en el ala B12. ¿Va a qué gastar el diálogo en toque? Oh, le han trasladado a... Madre mía. Está en el ala J2. ¿Y esa es? El ala de la enfermera Grendel. Bueno. ¿Qué hay de malo con la enfermera Grendel? Lleva el ala como si fuera una prisión sudamericana. Mantenerla bien disciplinada no es un crimen, ¿verdad? ¿Bien disciplinada? En la escala de disciplina y castigos dejaría al Marqués de Sade en ridículo. Todo. Pero todo se hace con una rutina estricta. A las seis en punto suena el despertador. Seis y diez. Movimientos intestinales. Y pobrecito del que no tenga resultados. Sus pacientes son como los perros de Paulot. Suena como una pesadilla. Peor que eso. Si la enfermera Grendel es tan mala, ¿por qué la toleran las autoridades? Es como si formara parte de la decoración. ¿Quiere decir que lleva mucho tiempo aquí? No. Lo que quiero decir es que no hay un hombre en la clínica que no se haya enfrentado a ella. Me empezaba a hacer una idea. Esta mujer estaba celosa. Con una gran C mayúscula. ¿Dónde está el ala de la enfermera Grendel? Al final del pasillo a la izquierda. Tuerza a la derecha en el cuarto de baño de los médicos. Y otra vez a la derecha en el salón de café para los ejecutivos. Pase la sauna de los administradores. Bueno. Y tuerza a la izquierda al final. Eso es J2. Y buena suerte. Gracias por su ayuda, mamá. De nada. Aunque parece una tontería, hay que hacer las cosas por sistema. Cada vez que llegamos con un personaje, gastar el diálogo, pero atacar la manzeta. Ya no ha habido por donde le llevo hoy. Ahora se ha perdido, ¿no? Ahora se ha perdido la esquina. Mire dónde venía ese horrible sonido que retumbaba en los pasillos. Era una pulidora industrial, con un tipo extraño arrastrándola. Parecía muy feliz sin razón aparente. Parecía muy feliz. Habla con él. Hola. ¿Qué es eso? He dicho hola. Ah, hola. Quiero hablar con usted un minuto. El mismo tú. Eso es lo que pensaba que diría. No se ponga tan triste. Por muy mal que se pongan las cosas, no dejo que la vida me pueda. Ah, ¿sí? ¿Cuál es su secreto? Pero sí es muy fácil. Lo único que tiene que hacer es sonreír y silbar esta cancioncilla. Si se pone a silbar, le rompo los dientes. Vale. De acuerdo. ¿Buah? ¿Sabe dónde puedo encontrar a un paciente que se llama Marquette? No. No puedo entrar en las alas con el señor brillante. ¿Ha visto algún personaje sospechoso rondando por los pasillos? No, señor. No lo he visto. Pero no tengo nada de qué preocuparme. ¿Qué es eso, señor brillante? ¿Te ocuparías de los tunantes? Estoy seguro de que lo harías. Con un amigo como él, no tengo miedo de los opresores. Debe ser un gran consuelo. Sí que lo es. Por casualidad, ¿el señor brillante es su máquina pulidora? Por favor, no le llame así. Es más un amigo que una máquina. He tenido al señor brillante durante tres años y no me ha decepcionado ni una vez. ¿Cómo ha podido coger tanto cariño a una pulidora? Le he dicho que no le llame así. Tiene nombre, ¿sabe? Ah, sí, señor brillante. Es solo que... Cree que es extraño, ¿verdad? No, yo... No me importa. El resto del personal cree que estoy chalado. Les he oído criticando a mis espaldas mientras le doy al señor brillante su paseo semanal. Lo que sea que tiene con esta especie de fregona de metal parece algo noble y bueno. ¿Sí? Oiga, no todos los días me encuentro con alguien tan loco como yo. Esa frase es graciosa. ¿Conoce a una enfermera que se llama Grendel? Claro que la conozco. ¿Está de servicio hoy? Sí, al final del pasillo, a la J2. Bueno, por si las moscas, vamos a adaptar al diálogo. ¿Es policía? No, es una nariz de payaso, no de policía. ¿Cómo? Le he enseñado el carnet de letrecita y se ve que el marqués ese me ha mencionado. Mira lo que ha pasado. ¿Reconoce al hombre en la fotografía? ¿Quién es? Eso es lo que le estoy preguntando. ¿Le ha visto antes? ¿Cómo lo voy a saber? No me ha dicho quién es. Mire la foto. Sí, vale. ¿Y ahora, le ha visto antes? No. ¿Qué piensa de esto, Sam? Uy, madre. ¿Qué es? Una gema sin precio, encontrada en un castillo medieval en Irlanda. Lléveme al ala de Marquette, y es suya. Yo no llevo joyas. Si esta gema fuera suya, podría comprar cientos de señores brillantes. No digas tonterías. Solo hay un señor brillante. ¿Reconoce este pase? No. ¿Debería? No, pero me pregunto si ha visto a un extraño enseñándolo por ahí. No, señor. Pero si lo viera, el señor brillante se ocuparía de él. ¿Les serviría esta herramienta para...? No, señor. El señor brillante no tiene piezas recambiables por el usuario. Lo que sea que signifique... ¿Reconoce esta caja de cerillas? No. Con las cerillas no se juega. Ya lo sé, pero... La gente se hace daño cuando juega con cerillas. Sí, claro. Y acaban en el hospital como la mujer hamburguesa. La mujer hamburguesa. Estaba tan quemada que no sabían si usar vendas o cebolla. ¿Reconoce este polvo? ¿Es caspa? Pues no. ¿Parece caspa? Es yeso. ¡Ugh! ¿Le gustaría estrecharme la mano? Si no le importa, no. Hasta que me haya lavado. Se puede coger cualquier cosa en un hospital. Como enfermeras, ¿no? No, señor. ¡Bichos y germes! ¡Uy, pordeo! ¡Qué chica tiene el juego, eh! Algunos son así... ¿Qué le sugiere este pañuelo? ¿Está resfriado? Lo que necesita es vitamina C. Y una ropa de aceite de máquina. Coño. ¡Hasta luego! Vale, cuídese. La puerta no tenía ninguna señal o cartel. Ni ningún tipo de identificativo. Oiga, no pu... ¿Por qué no? Soy el responsable del contenido de ese armario. Vale. Yo creo que tenemos que ir por aquí. Ah, pues no. Por ahí no, eh. No. No, por ahí no. Al final del pasillo... A la izquierda he ponido. Así que puede ser que sea por aquí. No, pero ahí tampoco. Yo creo que era una combinación. Me lo ha dicho antes del camino, pero... Al final del pasillo a la izquierda... Ah, pues mira, hemos llegado. No es algo tan complicado. A ver, la mujer esta, ¿qué le pasa? ¿Wui, Messier? ¿Es esta el ala J2? Sí. Pero se supone que no debería estar aquí. Tenemos reglas estrictas para las horas de visita. No puede hacer una excepción. He venido desde California. Tiene que hablar con el doctor. No puedo esperar tanto. ¿Qué pasa si estira la pata? Aquí no se puede hablar así. Esto es un hospital. Tendrá que marcharse. ¿Tiene en este ala un paciente que se llama Marquette? Oui, Messier. Está en la habitación privada al final del ala. Se le ha colocado en aislamiento estricto. Me puede decir cómo está mi hermano, ¿no? Claro, Messier. ¿Cómo se llama? Jacques Marquette. Déjeme ver... Está satisfactorio. Me habían dicho que se estaba muriendo. Bueno, sí, se está muriendo. Pero el doctor ha descrito su estado como satisfactorio. Es una mejora comparado con ayer. Joder. ¿Sabe quién ha pagado la habitación de Marquette? No, por supuesto que no. Un tratamiento preferencial como este debe costar un riñón. Eso no es mi problema, Messier. ¿Tiene algún payaso en el ala? Pero... Sí tenemos uno. Un payaso profesional. Seguro que alegra este sitio. No mucho. Messier Boasí está en coma desde hace tres meses. ¿Qué le pasa a Boasí? Sufrió un grave accidente. Una acrobacia tonta con un monociclo. Su estado actual se debe a un choque postraumático. No es probable que haga el payaso otra vez. No hay mal que por bien no venga. Vale. Vamos a terminar con esto. ¿Reconoce esta nariz roja? Ay, qué pena. No creo que la vaya a necesitar más. ¿Quién? Me sievo así. El payaso comatoso. ¿Reconoce algo de esta fotografía? No, no lo reconozco. ¿Le dice algo esta gema? Es muy bonita. Pero no la he visto antes. ¿Conoce a Merlin de Electrónica Gruber? No, no le conozco. ¿Le dice algo esta herramienta? No la reconozco. ¿Le dice algo esto? El Club Alamut es la primera vez que lo oigo. ¿Le sirve para algo esta...? No, no me sirve. ¿Le gustaría estrecharme la mano? Bueno. Vale, déjelo. De todas maneras, tampoco quería usarlo con ella. ¿Reconoce este pañuelo? No, pero me parece un riesgo para la salud. Lo he estado llevando durante días y estoy bien. Tengo el bolsillo un poco húmedo. Gracias, enfermera. Vuelva a la hoja de visita, Messier. Gracias. Me echa, ¿no? ¿Cuándo es? Me echa. El segundo martes de cada mes. Tendremos que hablar... A lo mejor la cara de un sirviente tan increíblemente feliz me había hecho sospechar demasiado. Quiero decir que sabía que era mi imaginación, pero el agua sabía... bueno, extraña. A lo mejor la cara de un sirviente... Quiero decir... Supongo que el refrigerador de agua era para la gente que se pierde en los pasillos. Era una figura de mármol a tamaño real de un tipo con una túnica. El escultor había intentado darle un aire de autoridad y preocupación paternal. A mí me parecía solo como si estuviera... estreñido. Era un ejemplo clásico de funcionalismo, como una de las primeras naves espaciales soviéticas. Casi esperaba que saliera de repente un mono o un perro. Parecía muy feliz sin razón aparente. Si hay por aquí algo que ver... Antes de continuar... Vamos a probar con el Jess. Hola. Ah, sí, sí. Vale. Ah, mira. ¿Cuál es el problema con la enfermera Grendel? Está chalada y nerviosa por un desengaño amoroso. Ah, qué pena. Pensaba que solo tenía mal genio. También lo tiene. Por cierto, señor, yo no me pondría demasiado cerca de la válvula de grasa del señor brillante. Si tiene una emisión, le quitará el brillo a sus zapatos. Oiga, qué zapatillas más bonitas. Gracias. ¿Quién le rompió el corazón a la enfermera? ¿Fue usted? Oh, no. Yo hablar con una mujer no sabría ni por dónde empezar. Mi analista dice que soy un inepto social. Vaya analista. ¿Le ofendió? A mí no. Es un consuelo que lo hayan hecho oficial. No debería hacerle caso. Cada uno brilla de una manera. Sí. Yo a brillantos suelos. ¿Hemos gastado con este ya el diálogo? Hasta luego. Vale. Cuídese. La puerta no tenía ninguna señal o cartel. Vale. Vamos a intentar hablar con la recepcionista. A ver si se vea algo más. Bueno, con este no. Con el pringado este no. Sí, señor. Ah, bueno. ¿Veces a la enfermera del pabellón J2? No, señor. Es mi primer día aquí. Tengo unas ganas de ensuciarme las manos. Me refería a asustar a mi primer paciente, por supuesto. No quise decir que quería ensuciarme las manos con la enfermera. No quise decir que quería ensuciarme las manos con la enfermera del pabellón J2. A ver el ojo. Bien. Perdone. Uy, monsieur. Ah. Vale. ¿Podemos hacer que te estornude o algo? No. Además, con el de... Vamos a hablar con esto. Perdóneme, señor. ¿Significa algo para usted este polvo blanco? No, señor. Perdóneme, señor. ¿Cómo? Gracias por su ayuda. ¿Y ahora qué? Ey, Benoit. ¿Y la musiquita por qué? Sí. ¿Hamos gastado todo el día algo con este? ¿Qué señor? ¿Es eso una descarga? No, eh. Yo creo que sí, ¿no? Estaba a punto de pedirle que me estrechara la mano. Es la más gastada toda con este. Una ruptura amorosa. Esta no nos dice nada más. Y no podemos utilizar el yeso de ninguna forma. No hay un ventilador en el hecho. Venga, vámonos. Perdone. Uy, monsieur. Le sirve este yeso para... Tengo el... A tomar viento. A ver, vamos a intentar lo del agua. Usar el yeso con el agua, ¿por qué? No sé. Es lo único que podremos utilizar, ¿no? Dice, sabe rara el agua. No creo, ¿no? No lo había visto. Cuando tiré del enchufo, la máquina pulidora tosió, chisporroteó y paró en seco. Señor brillante, ¿qué te pasa, amigo? ¿Qué sentido es de net? No estaba de humor para suelos brillantes. Vale, vale. Tengas al yeso. Tengas al yeso. Para que abra la habitación esa. Sí. Cuando tiré del enchufe... Otra vez, no. Otra vez, no. Otra vez, no. No. ¡Suscríbete al canal! Pues no tengo nada que echarle A ver, vamos a hablar con él Nada Tampoco coge nada de aquí ¡Ah, vale! No, no, eh, la polidora A la puerta, hombre Es que estamos haciendo cosas sin saber exactamente el motivo Y por eso estamos probando la polidora La maquina pulidora tosió Chisporroteó y paró en seco Con el cariño le tiene el nombre de la polidora Y a lo mejor conseguimos algo para... No sé No sé, no sé, espérate, a ver si puedo entrar aquí ¿Has visto? ¡Oh, maa, era eso! ¡Oh, maa! ¡Oh, maa! ¡Oh, maa! ¡Oh, maa! ¡Oh, maa! ¡Oh, maa! Los pacientes están listos para la inspección, doctor Eh, gracias, enfermera Soy el doctor Stobart Hola, doctor La enfermera me ha dicho que pierde el sentido Sí, eso es He tenido ese problema desde que me acuerdo Es una experiencia extracorporal De verdad, como la muerte Pero no tan definitivo Ya veo ¿Cuánto dura? Solo una facción de segundo Luego me recupero Puede que no fuera médico Pero de todas maneras tenía un diagnóstico Este tipo estaba chalado Sé perfectamente a lo que se refiere En medicina se conoce como parpadeo ¿Es grave? Pues claro que no es grave Es perfectamente natural Pero piénselo Dos segundos cada minuto Es casi media hora al día Dos semanas al año que paso en total oscuridad No tengo tiempo para escuchar esas tonterías A ver, vamos a preguntar ¿En qué cama está Marquette? A la vuelta de la esquina En aislamiento ¿Qué le pasa? No lo sé Pero los hombres que le trajaron Llevaban más caras y guantes de goma Oiga, usted es médico ¿Cómo puede ser que no lo sepa? Los médicos no lo sabemos todo Entonces ¿Por qué se comportan como si lo supieran todo? ¿Ha tenido Marquette alguna visita? No Y yo tampoco Esto es lo peor de estar en el hospital Te sientes como si el resto del mundo te hubiera abandonado Ya sabe cómo es La vida sigue Gracias por esas palabras de consuelo ¿Sabe cómo se llama este instrumento? No, no lo sé ¿Tiene idea de lo que es esto? Por favor Lléveselo antes de que vomite Pensé en darle un electroshock Pero soy incapaz de hacérselo a un enfermo ¿Sabe qué es esto? ¿Es aguina para repostería? No ¿Ha oído hablar del club Alamut? No ¿Sabe para qué se usa? ¿Si gujía de los ojos? Eso ha sido una tontería No tiene suficiente filo ¿Ha oído hablar de un tipo que se llama Merlin? No, doctor ¿Le dice algo esta gema? No, doctor Por sea, moca Es un colegio ¿Reconoce esta nariz roja? No, no la reconozco Bueno, adiós y buena suerte Gracias, doctor ¿A qué le echa esto? Era un aparato utilizado para medir la presión sanguínea de la gente A ver, vamos a intentar usarlo Se puede Hola otra vez ¿Sabe cómo se llama? No, no Bueno, yo no era médico Pero a mí me parecía que ese tipo estaba muerto Ahora con este, ¿no? Hola, ¿hay alguien en casa? ¿Quién es usted? Me llamo doctor Stobart Y estoy aquí para llevarle por el difícil camino de la recuperación El doctor Monroe Dijo que lo mío no tiene cura Su problema es que ha estado en cama demasiado tiempo ¿Estás seguro de que es médico licenciado? Será mejor que se lo crea Vale ¿Qué piensa de la enfermera Grendel? Es una joven muy eficiente ¿Eficaz? Parece que está hablando de una aspiradora No tengo quejas La recepcionista describió a la enfermera Grendel como un monstruo Bueno, eso no es verdad Es muy estricta Pero ese es su trabajo ¿No? Tienes que tener disciplina En un sitio como este ¿Cuál has probado? Pinzones no están Los hermanos pinzones no están ¿Están todavía ahí la lista? A ver Los hermanos pinzones los he quitado Trading in justicia Falso Están ahí Pues lo voy a borrar Entonces Mercur Trading puertas de metal Vale Lo voy a borrar ahora mismo Pues mira Lo he usado Lo voy a borrar ahora mismo Lo voy a borrar ahora mismo Espérate que voy a Ahí Los hermanos pinzones no están ¿Qué pasa? Sí, sí Pero no Oh, no ¿Qué me puede contar? Es el hombre de la habitación Ahora lo quito No Esa habitación era mía Antes de que me echaran Como un vulcán o Koopa Ahora vamos a terminar esto Y ahora lo quito Están todos menos El de los pinzones Y creo que he quitado Un par de ellos Ahora lo quito De listo ¿Sabe lo que le pasa a Marquette? No me dicen ni siquiera Lo que me pasa a mí Dígame doctor ¿Qué opina? Es demasiado pronto Para decir nada Pero si he estado aquí Tres meses Vamos a gastar todo el diálogo ¿No es de Boasí? No La encontré en una alcantarilla Es un payaso ¿Sabe? Cuando le ves ahora Uno no se lo puede imaginar ¿Verdad? Reconoce No es No Es un Cuando le ves Reconoce al No doctor ¿Quién es? Un asesino a sangre fría ¿De verdad? Es igual que el director de mi banco Claro que el señor Soams ¿Cómo le doy el día? Pasoca ¿Te ha ido bien? También tiene muchas vascanas Por lo demás Son igualitos Estupendo Bueno macho Vaya Bonserga No doctor ¿Es esto algún tipo? Si lo fuera Abre Vale ¿Ha oído hablar De un tipo que se llama? No doctor Vale Ahora la herramienta Hay que gastarlo todo Con todos los personajes Porque Alguno ¿Ha oído hablar Del club Alamut? Doctor No soy un hombre Una partida de cinquillo Y un vaso de vino Es mili Cinquillo ¿Sabe lo que es esto? Parece yeso ¿Cómo lo sabía? Soy yesero Le voy a tomar ¿Por qué? Soy médico Es mi trabajo Pensé en darle Una lección Pero soy incapaz De hacer ¿Tiene idea? No doctor Vale Venga Voy a quitar Un momento Eso de la lista Vale Bueno Pues aquí No hay más nada Venga Vamos a seguir Muchas gracias Soka Muchas gracias Soka ¿Ha visto Mis puntuaciones En doble dragón? Y bueno Vamos a hablar Con esta moza A ver si Hay que decirle Algo más ¿Podría ahora Echarle un vistazo Al enfermo De la cama Número 3? Se llama Eric Softmarks ¿Cuál es el problema? Está delegando Acaba de salir Del quirófano Se está recuperando De una operación Importante Le tendré Vivito y coleando Antes de que pueda decir Lázaro Levántate y anda Pero El número 3 Ya lo hemos hablado Con él Hola Soy yo otra vez Ya está No lo hemos hablado Hemos ido De listo Hemos ido De listo Uno Mira Hemos ido De listo Número Uno No lo voy a poner yo Porque es muy ridículo Que yo mismo ponga Estas cosas Pero no Listo Uno Usted se cree Que porque tiene El bachillerato Nos va a basalar A todos Ya lo hemos averiguado Vamos a ver Si podemos ir A la habitación Doctor ¿Qué pasa? No me ha tomado La atención Ah La atención No me ha tomado La atención Si no Hay que tomarle La presión Ahora A mi me parece Que está bien ¿No lo está Haciendo bien? Pues claro que sí Oh El doctor Monroe Nunca lo hacía así No puedo tomarle La atención Bien si está nervioso Volveré luego Vale Vamos a volver A hablar con la moza A ver si nos da permiso Para No 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 lo dejo Gracias Tendremos Tendremos que hablar Con la enfermera Pero después de hablar Con el guardia A ver si nos lo conocemos Doctor ¿Ahora qué? No ha acabado De tomarme la atención Hostia Pisao ¿No? Súper pesado Vamos a probar otra vez No tienen idea De lo que hace ¿Verdad? Volveré luego Cuando recupere Su buena educación Vale A ver Si tenemos que hablar Con la enfermera Ahora Perdón Nada 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 Vamos a ver Si nos deja Nos deja ya pasar Y hablar con el Guardia El ruido Guardia Ya Qué coñazo ¿No? Cállese ¿Quiere? Está molestando A los otros pacientes Me callaré Cuando me haya tomado Bien la atención Primero tengo que ver A Jacques Marquette ¿Por qué tiene tratamiento Preferencial? Es porque tiene dinero ¿Verdad? No es eso Monsieur Croquet Volveré cuando se haya Desecho de la mosca Detrás de la oreja Vamos A ver Nos voy a intentar Si no me deja Hablamos con La enfermera Y nos dice Cómo Se toma la atención Seguramente No No Ahora vamos a preguntar A la enfermera Cállese ¿Quiere? Está molestando A los otros pacientes Perdónen ¿Qué es ese aparato? Es para tomar La atención sanguínea De los pacientes Doctor Al final no explica nada ¿Quiere este Aparato para tomar La atención Sí ¿Quiere que se lo devuelva? No Gracias ¿Y quién le eche No puede explicar esto? Gracias Por guames A ver Hola Soy yo Le voy a tomar La presión sanguínea Médico Soy médico Es mi trabajo Vale Vamos al médico Sí Lo he pensado Pero digo Antes de hacer el viaje Vamos a gastar Todas las opciones Hola otra vez ¿Sabe cómo se llama Este instrumento? No No Venga Vámonos Aparte del puzzle De la cabra La cabra La cabra Ese que me tiró también No Todas las pulsas Han tenido sentido Es lógica Creo que Pero bueno Ahí no se quita la bata Bueno con este No sería mejor Pero bueno Ey Benoit Sí Señor ¿Qué sabes de este aparato? Es un aparato Para medir la presión sanguínea Ah Ey Benoit Sí ¿Qué sabes de este? Es un aparato No lo viste Como funciona Perdóneme Debe ser El chico nuevo Eh Sí Bueno Déjete dar vueltas Y haga algo útil Muchacho Ven aquí Chico Este es Benoit Mi sobrino ¿Puedo confiar en usted Para que cuide de él? Cuídela usted mismo Carroza ¿Quién se cree que es? Soy Félix Hagenmeier Señor ¿Puedo decirle el honor Que es para mí Y conocerle en persona? Usted está en mi cuadro De honor médico Con Paster y Liri Considero un privilegio No Un honor Cuidar de su sobrino Señor Acaba de terminar La facultad de medicina Le abrirá los ojos Ver como trabaja Un médico de verdad ¿Seguro? Dele una vuelta Enséñele sufrimiento De verdad Ah Vale Vale Así Muy bien Me alegra saber Que lo lleva consigo A la gente le da confianza Ver que los profesionales De la medicina Usan herramientas Tradicionales Y arcaicas Vale Venga Pues vámonos Tengo que llevarnos ahí Para que haga el trabajo Mientras nosotros Entramos a la habitación Doctor ¿Qué pasa ahora enfermera? El número dos Otra vez No me dice lo que quiere Dice que solo hablará con un hombre Tengo que hacerlo Ese tipo está chiflado Doctor me sorprende Así no se habla a los enfermos Vale, vale Hablaré con él Pero le aviso que es un hipocondriaco A ver Hola otra vez ¿A qué quiere este tío? ¿Sabe cómo se llama esta instrucción? No, no ¿Y qué es lo que quiere que diga? ¿Reconoce esta nariz roja? No Si no tengo conversación Bueno, adiós Gracias No tengo conversación Venga, vamos Intentar Le tomamos atención Pero supongo yo que Se lo dirá este Ah, podemos hablarle Este ¿Eh? De temor Espérate A ver si ya sacamos algo Necesidad de gritar ¿Qué quiere? Vamos Toma este marcador Gracias señor ¿Qué quiere que haga con él? Bueno Manténlo guardado Hasta que piense en algo ¿Estás listo con ese indicador de presión? Preparado y listo para bombear señor ¿Qué quiere que haga con él? Ah Venga A este que está muy pesado Usa esto con Eric Shopmarch Ok Toma la presión con uno de esos Difícil No es tan sencillo como parece ¿Qué pasa con esto? Vale, yo creo que ya puedo pasar ¿No? Vale, ya Olvida No Tendremos que hablar con el policiante Para dar la mantra Me juega usted que yo, amigo Ah, vale Podemos entrar sin Nada Madre mía ¿Dónde acaba el ojo? Sí Soy Market Te he estado esperando ¿De verdad? Bueno ¿A qué esperas? Acaba con esto Solo quiero saber ¿Qué tengo que hacer con la gema? ¿La gema del Lodgemorn? Sí La tengo aquí En el bolsillo Pensé que eras Uno de los Ash Ashin Yo no Yo nunca es mi hijo Así que Te han mandado En mi lugar Sí En tu estado Te sería muy difícil Hacer el viaje a Irlanda ¿Qué debo hacer con la gema? Entregársela al gran maestro Rápido Dile que he encontrado El trípode Aquí mismo En París ¿Lo tienes? Todavía no Pero se están ocupando de ello He contratado a un par de chivatos Que tienen afición Por la delincuencia común ¿Por casualidad son Guido y Flap? ¿Los conoces? Nos hemos conocido ¿Por qué se llama el tipo grande Flap? ¿Qué pasa con el Ash Ashin? Probablemente Ha seguido a Klausner No se parará Ante nada Para impedir Que se reforce la espada Y eso es malo, ¿no? Y Klausner Se ha marchado a Siria A perseguir Gamusinos ¿Tienen gamusinos en Siria? Tiene Una teoría Sobre el lugar De... Son suficientes emociones Por hoy, Monsieur Marquette ¿Qué está haciendo aquí? Está claro Hablando con este paciente Monsieur Marquette Es mi paciente Si Herr Jaremme Vale, me voy De todas maneras Marquette Ya me ha contado Todo lo que quería saber El trípode El trípode El trípodón Aquí está, señor Le estaba buscando He terminado con el medidor de presión Gracias, muchacho ¿Qué es ese ruido? Suena como si alguien estuviera Sufriendo un ataque al corazón Está bien El médico está con él ¿Estás seguro De que era un médico? Oui, Monsieur ¿Me enseñó su identificativo? ¿Era el Dr. Braille? Aquí no trabaja Ningún Dr. Braille Es un impostor La puerta está cerrada Ayúdeme, oficial Atrás, messieurs Aprovecho ¿Habló? Sí, habló Por última vez ¿Está muerto? Sí, muerto a sangre fría Por un falso doctor Es despreciable ¿Qué clase de persona Se haría pasar por un médico Y se aprovecharía de un moribundo? ¿Era Khan? No No sé quién era Pero ciertamente No era Khan Él se escapó Por la ventana Venga, la voy a gastar todo el diálogo ¿No vio hablar de la CIA, Shin? No Marquette dijo que eran sus mayores enemigos Su mayor enemigo era el falso doctor No me lo recuerdes Ese tipo es el demonio Tenía unos ojos acerados y vívidos Como de un pez muerto Nunca volveré a fiarme de un médico ¿Crees que el asesino fue el responsable de matar a Marquette? No lo creo Podría haberlo liquidado la primera vez Además, Marquette le habría reconocido Estaba cargado de sedantes hasta las orejas No habría reconocido a los cuatro jinetes del apocalipsis A no ser que se hubieran presentado a sí mismos Bueno, ya está, ¿no? A ver, no esto ¿Se te ocurre qué utilidad puede tener esto? Es una cosa para medir la presión sanguínea, ¿no? ¿Qué estás haciendo con eso? Lo cogí en el hospital Podría ser útil ¿Deberías devolverlo? ¿No te sientes culpable? Mmm... No Más llante, tío Vamos a nada que ya ¿Cómo que debería volver y hablar con ese bicho raro? ¿Cuál? ¿Roso? Fue el sargento Mowé ¿O te referías a André? Tendré que decidirlo Toma pista Bueno, ya hemos hablado con las policías Que nos han dado lo del hospital, ¿no? ¿O fue...? Tenemos que hablar con André Yo creo que con André Y si llevamos esto A ver, un momento Hablo con esto A ver si ha cambiado algo o nada Parece la tetira de la vía bestia ¿A Siria? No, no Todavía no, no Fíjate ¿Vos compromete eso? Yo creo que no se ha abierto todavía el escenario No nos han dicho nada, ¿no? No nos han dado ninguna dirección No, todavía no Hay que ir al museo Hablar con André Hay que ir con André Debemos terminar con él, ¿eh? Sí, pero todavía no nos han dado lugar ¿Tarde? ¿Para qué? Para todo Voy a cerrar el museo en unos momentos Vale, yo creo No debería quedarse encerrado Por lo menos no en esta galería ¿Por qué no? Vale Está en bruga, ¿no? Vale Seguro que no cree en fantasmas Oh, sí Sí que creo Hace siete años uno consiguió esconderse aquí Supongo que había hecho una apuesta con sus amigos Cuando lo encontré por la mañana Estaba frío como el hielo Y tierro como una tabla ¿De qué murió? Dijeron que era un tumor cerebral Pero en su cara tenía una mirada de completo terror Desesperado Como no he visto en mi vida Qué miedo Vale ¿Este aparato le dice algo? No, monsieur Vale, pues Con este no tenemos que hablar nada Vale, voy a hablar con este Hacemos el truco manduco de la ventana Hola, André Hola, york ¿Has oído hablar alguna vez de los hashasin? ¿Por qué? Sí, era una secta musulmana radical Cuyo nombre acabó significando lo mismo que asesinato Se formó en Persia en el siglo XI Un poco antes de las cruzadas Más o menos al mismo tiempo que los templarios Sí, nos dieron una nueva palabra A Sasani Los asesinos ¿De dónde sacaron los asesinos su nombre? De la leyenda que rodeaba los secretos de sus ritos de iniciación Al joven que quería unirse a la secta se le daba a jazis hasta que se dormía Se despertaba en un jardín fabuloso Con todo lo que podía desear El agua más fresca La comida más deliciosa El jazis mejor elegido Y las mujeres más deseables que te puedas imaginar Estupendo ¿Tienes la dirección? No he terminado la historia ¿Había que pagar un precio por probar este paraíso? No lo sabías El joven se despertaba al día siguiente en el mundo real Le contaban que había visto lo que el cielo reservaba para los mártires sagrados Un cielo del que el joven disfrutaría eternamente Si estaba dispuesto a unirse a los hasasín ¿Cómo trabajan los asesinos? Bueno, como te he explicado Los nuevos reclutas estaban más que dispuestos a morir por la causa Se les instruía en el uso de la daga, venenos y los disfraces Luego, el gran maestro de la secta nombraba a un enemigo de Allah Y no se paraban ante nada para eliminar al enemigo Eso No tenían miedo Y eran mortíferos ¿Existe todavía el culto a los asesinos? Echa un vistazo al mundo alrededor Me dirás Creo que deberías saber que el trípode va a ser robado ¿El trípode de Lodgemagen? No Es verdad Te puedo dar una descripción de los ladrones ¿Antes de que suceda? Les oí planeando el ataque Están perdiendo el tiempo El trípode está protegido por un sistema de alarma de vanguardia Bueno, no digas que no te avisé Bueno, no El Assassin's Creed tiene también algo parecido ¿Por qué no me prestas el trípode? Para los buenos ¿Por qué no lo volvería a ver? ¿No te fías de mí? No, es una cuestión de confianza, George Ese trípode tiene cientos de años Y es muy frágil Ya te entiendo Vale, pues ¿Te sirve esto para algo, André? No creo, George Bueno, venga Vamos a hacer ya el 4x3 De nada Vamos a engañar al vigilante de la playa Y ya, vamos a hacer que te consideres como la violencia Y ya, pues Ahora sí. Pero la alarma no la hemos averiguado. No hay suficientes horas en el día. Más que suficientes para mí. Estoy deseando llegar a casa y poner los pies en alto. Bien. Hasta mañana. Buenas noches, monsieur. Buenas noches. Buenas noches. Hey, Guido. Mira esto. Deja de hacer el tonto, estúpido. Mueve el culo. Ven aquí y trae la linterna. ¿Qué? ¿Quién está ahí? Salgamos de aquí. ¿Qué? Esa era la Nico. Pero ¿por qué va tan despéndola? Va súper despéndola, ¿no? Y cuando me desperté estaba en la comisaría de policía. Afortunadamente me las apañé para convencer a Rosso de que era inocente. Pobre George. Qué lío. Lo estropeé todo. Yo no lo creo. Hiciste un buen trabajo distrayendo a esos dos maleantes. Sí, pero el asesino se escapó con el trípode. No se escapó. Él no es el único que se puede poner un disfraz. ¿Quieres decir... ¿Esto? ¿Que tú robaste el trípode? ¡Demonios, Nico! Podían haberme disparado. Esos animales tenían más pinta de disparar a sus propios pies. Me habría gustado que me contaras tus planes. Se supone que estamos juntos en esto. ¿Y cómo es que te vestiste de gato de pantomima? No te enfades, Georgie, por favor. Ah, rata. No me llames Georgie. Pensé que te pondrías contento. Después de todo, hemos conseguido el trípode. ¿No vas a intentar poner la gema en el trípode? Podría... No ha pasado nada. Sí. La gema encaja perfectamente, pero ¿qué prueba eso? Quizás el trípode tenga que estar en un lugar determinado. Sin embargo, no hay nada en el manuscrito que indique dónde. ¿No? ¡Eh! Tuve una visita de André Lovinó. Ah, sí. Espero que no te importe que le haya dado tu dirección. ¡No! Ha sido estupendo volver a verle. Se puso por las nubes cuando le enseñé el manuscrito. No se excita muy fácilmente. Hizo un boceto del blason del caballero para llevarlo al museo. Creo que ha identificado a la familia que lleva ese blason. Me alegraría. André Lovinó me explicó quiénes eran los Hashashin. ¿Sí? La secta de los asesinos. ¡Oh, chico! Vale, no tengo nada por lo que preguntar. ¿Se te ocurre qué utilidad puede ser? Es una cosa. ¿Qué estás haciendo con eso? Lo cogí en el hospital. Podría ser útil. ¿Deberías devolverlo? ¿No te sientes culpable? Mmm... No. ¿Qué? ¿Para qué crees que puede servir este trípode? En el manuscrito, la gema se muestra montada encima de él. Así que nos arriesgamos a una acusación que... No me lo pregunto. Pero el boceto... Pero no me ha dado el dibujo, ¿no? Ese es el trípode... Esa es la gema que... El pergamino del caballero lleva una frase en latín. A través de mis enseñanzas, verás... Ya, ya sabemos. Ya no ha dado la pista. Vámonos. Tengo que irme. ¿Ya? El tiempo y las mareas no esperan a nadie. Ok. Tengo muchos recuerdos de la ciudad. Los cafés, la música, el amor... Y la muerte.